Matrícula gratis, gratis. Le cumplimos a los jóvenes y a sus familias. Hoy es una realidad la matrícula gratis para más de 720 mil jóvenes vulnerables, gracias a la política de estado de gratuidad. Se siente un orgullo tener el apoyo y el respaldo del gobierno de esta manera tan hermosa. Para mí significa algo muy importante, ya que no solamente me beneficia a mí, sino que a muchos estudiantes de Colombia. El respaldo de que hay políticas y proyectos vigentes que van a permitir que los jóvenes tengan más oportunidades en Colombia. Así continúa avanzando la educación superior en el país, haciendo posible que cada día más jóvenes cumplan sus sueños y consoliden sus proyectos de vida. Ahora con matrícula gratis, hacemos un país, un país mejor. En Colombia la educación es de todos.